La figura de Lucifer es uno de los temas más polémicos y debatidos en la historia de la teología y las religiones comparadas. En la mitología romana, Lucifer era conocido como el portador de la luz y se identificaba con el planeta Venus, el cual aparece justo antes del amanecer. El término Lucifer se deriva del latín, lucenferre, que significa, portador de luz. Posteriormente, en la tradición judeocristiana, se lo relaciona con el ángel caído que se reveló contra Dios y fue expulsado del cielo. Así su figura quedará como representación del origen del pecado y la maldad en el mundo y se le asocia con la tentación y la corrupción. Además se le atribuye una gran astucia y habilidad para engañar y manipular a los seres humanos. En la narrativa bíblica del Génesis, se describe a una serpiente como la que tentó a Eva para que comiera del fruto prohibido. Sin embargo, a lo largo de la historia y la tradición cristiana, se ha interpretado a menudo que la serpiente era una manifestación o encarnación de Lucifer o el diablo. En esta interpretación, se considera que el diablo se valió de la serpiente como un instrumento para tentar a Eva y, posteriormente, a Adán, para que desobedecieran a Dios y comieran del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta interpretación se basa en gran medida en otros pasajes bíblicos que se refieren a Lucifer como un engañador y tentador, y que lo describen como un ser astuto y malévolo que busca corromper y alejar a los seres humanos de Dios. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta interpretación es solo una de varias posibles y que la identificación de la serpiente con el diablo no se encuentra explícitamente en la narrativa bíblica del Génesis. La historia de Lucifer en la tradición judeocristiana se puede rastrear en diferentes pasajes bíblicos como Isaías 14, 12-15 y Ezequiel 28, 12-18. En ellos se habla de un ser que se revela contra Dios y busca ser igual o incluso superior a él. Es importante señalar que el término Lucifer no aparece en la Biblia como tal, sino que es una interpretación posterior. La tradición cristiana ha desarrollado la idea de que Lucifer era uno de los ángeles más bellos y poderosos que existían, pero que su orgullo y vanidad lo llevaron a desafiar a Dios y a querer ser igual a él. Esta rebelión se habría llevado a cabo en el cielo y habría llevado a una guerra entre los ángeles leales a Dios y los ángeles que se unieron a Lucifer. Se dice que Lucifer, junto con sus seguidores, fue finalmente derrotado y expulsado del cielo. Esto llevó a su condena eterna como el ángel caído, el cual es símbolo de la tentación y la corrupción. Además, se le atribuyen otros nombres como Satanás, Diablo y Mephistófeles. El personaje de Lucifer ha sido fuente de inspiración para la literatura, el cine y la televisión. La representación de Lucifer ha variado en función de la época y del contexto cultural en el que se ha utilizado. En algunos casos se le presenta como un ser malvado y perverso, mientras que en otros se le representa como un personaje complejo y trágico. En definitiva, el mito de Lucifer ha sido objeto de interpretaciones y análisis a lo largo de la historia de las religiones comparadas. Su figura representa el desafío a la autoridad divina y la lucha por el poder. A través de su historia, se pueden analizar diferentes aspectos relacionados con la teología, la filosofía, la literatura y la cultura popular.